Esta noche te vienes conmigo, si lo hacen de todo me olvido Quiero comerte a besos, sentirte adentro en cada latido En tu boca rozar el cielo, dulce como el amor primero Que como tu ninguna, si no me besas por ti me muero Y si me dices que te pones celosa, yo me apresuro y te regalo una rosa La veña de mis sueños, así tan linda y tan hermosa Dame un besito, ay amor, y no me dejes vivir sin ti Que nadie va a quererte, así como te quiero yo, como te quiero yo Mami vamos a hacer el amor así, así vamos a hacer el amor así Así mami suavecito, así lentito, vamos a hacerlo otra vez Y devorarte hasta los huesos, cada foro que hay en tu cuerpo Bajarte al universo y uno a uno robarte los besos Y si me dices que te pones celosa, yo me apresuro y te regalo una rosa La veña de mis sueños, así tan linda y tan hermosa Abre esa palma, ya ves Abre esa palma, ya ves Abre esa palma, ya ves Así mami suavecito, así lentito, vamos a hacerlo otra vez Mami vamos a hacer el amor así, así vamos a hacer el amor así Así mami suavecito, así lentito, vamos a hacerlo otra vez Y si me dices que te pones celosa, yo me apresuro y te regalo una rosa La veña de mis sueños, así tan linda y tan hermosa Y si me dices que te pones celosa, yo me apresuro y te regalo una rosa La veña de mis sueños, así tan linda y tan hermosa Y no me dejes vivir sin ti, que nadie va a quererte así Como te quiero yo, como te quiero yo Y no me dejes vivir sin ti, que nadie va a quererte así Como te quiero yo, como te quiero yo Vamos a hacer el amor así, así vamos a hacer el amor así Mami suavecito, así lentito, vamos a hacerlo otra vez Mami vamos a hacer el amor así, así vamos a hacer el amor así Así mami suavecito, así lentito, vamos a hacerlo otra vez ¡Muchas gracias, Murcia! ¡Qué bonito ese besito, Salva! ¿Es que me vas a hacer la cobra? ¡Ah, creía! ¡Salva Ortega, el besito!